jugadores o fichajes que nunca llegaron a debutar en el equipo que los compraron. El delantero chileno Mauricio Pinilla. Un futbolista que comenzó su carrera en la Universidad de Chile, donde jugó entre el año 2002 y 2003, 39 partidos marcando 20 goles, que siendo muy joven lo compra el Inter de Milán, a cambio de 2.800.000 dólares. Apenas lo compra, lo cede porque no iba a tener lugar, estuvo a préstamo en el Quiego Verona, en el Celta, y finalmente en el año 2004 lo terminan vendiendo al Sporting de Lisboa, luego de ni siquiera haber debutado en un partido oficial con el equipo de Milán. Después de eso pasó por el Racing de Santander, por el fútbol de Escocia, volvió a la U de Chile, pasó por Vasco da Gama, jugó en el fútbol de Chipre, llegó nuevamente a Italia, donde en el groseto de la segunda división italiana jugó 24 partidos y marcó 24 goles, lo compró el Palermo de la primera división, jugó en el Cagliari, en el Genoa, en el Atalanta, volvió a Chile, donde jugó nuevamente en la U de Chile, su tercera etapa, y finalmente en el año 2021 se terminó retirando jugando en Coquimbo Unido también de este país.